Nos encontramos con Leonardo Pérez, que es un ciudadano venezolano que por el momento ya está cuatro meses aquí en la ciudad de Río Bamba. Cuéntanos un poquito la realidad. Usted vino con su esposa y sus dos hijos. El destino de ustedes, ¿cuál es? Nuestros objetivos actualmente serían incorporarnos a la sociedad ecuatoriana, lograr incorporarme en un nicho laboral. Y si Dios lo permite y las condiciones que están dadas, pues lograr establecernos acá, porque nos ha gustado muchísimo el ambiente de esta ciudad, de esta provincia. Consideramos que es un paraíso y nos gustaría que lo queden. ¿Cómo les ha recibido aquí la ciudadanía? Excelente, excelente. He conocido ecuatorianos que no son tan buenos, pero por cada uno de esos he conocido 100 buenos. En todo caso, ¿la petición de ustedes es legalizar y luego buscar un trabajo formal, legal? La petición fundamental a las autoridades es que se aboquen a resolver la situación de hecho que tienen, que ha superado por mucho el alcance de las leyes que tienen. La gran mayoría de los venezolanos que estamos acá no queremos estar ilegales. La mayoría están transitando hacia la legalización, pero la traba fundamental ni siquiera son los documentos, sino el costo que significa acceder a un aviso. Y también mencionaba usted que no hay muchas facilidades, muchos trámites para poner un emprendimiento. Para el emprendimiento entiendo que... Gracias. 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 Gracias.